Restauranteros del Zócalo denunciaron sufrir una crisis económica por falta de ventas, derivado del ambulantaje en este espacio comijado por el plantón magisterial, con ventas de menos del 50%. En tres de las más de 800 purificadoras de agua que existen en Oaxaca, se detectaron irregularidades y se destruyó el producto. Continuó la verificación en el municipio de Oaxaca de Juárez, informaron los servicios de salud de Oaxaca. Habitantes de Santa Lucía del Camino denunciaron la falta de recolección de basura, tras el cierre del tiradero del municipio de Oaxaca de Juárez. Un 94% de ocupación hotelera se registró en la capital el pasado fin de semana y del 100% en el primer lunes del cerro, informó la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca. El municipio de Santa Lucía del Camino y el Consejo del Centro Histórico invitan a la Galaguerza que se realizará el 24 de julio a las 10 de la mañana en la ciudad de Las Canteras.